Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos a una nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. Les había comentado que el video de esta semana iba a estar dedicado al Bosco, pero quisiera hablar antes de esta cápsula de un artista muy importante que tiene una muestra en la Ciudad de México que concluye el próximo 17 de febrero de 2019. Debido a que esta muestra va a concluir próximamente, quise dedicarle esta pequeña cápsula al artista norteamericana Nancy Esperó para que ustedes también puedan ir a visitarlo si no lo han hecho en las instalaciones de este museo. Un artista que revolucionó en muchos sentidos el arte, no solo el arte feminista como a veces se le considera, sino también diferentes medios de expresión que ella hizo suyos para hablar de problemáticas tanto de las mujeres como de los grupos vulnerables y de la violencia que se ejerce sobre ellos. El día de hoy entonces vamos a hablar de la extraordinaria artista, del extraordinario artista americano Nancy Esperó. Nancy Esperó nace en la ciudad de Cleveland, Ohio, el 24 de agosto de 1926 y el año siguiente su familia se muda a Chicago, ciudad donde Esperó pasa su infancia y su juventud para graduarse en la New Trier High School y posteriormente estudiar en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago donde se gradúa en el año de 1949. En el transcurso de sus estudios universitarios, Esperó conoce a Leon Golub, excombatiente de la Segunda Guerra Mundial que a su vuelta de la guerra había decidido estudiar artes visuales y juntos se exponen en Hyde Park Art Center en Chicago siendo ambos integrantes del colectivo Monster Roaster. Posteriormente, Esperó continuó sus estudios en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París así como en el taller de André Lod de esta misma ciudad. Hacia 1950 regresa a Chicago y en este año contrae matrimonio con Leon Golub. De 1956 a 1957, Esperó y Golub emigran a Italia para criar a sus dos hijos. La estancia en Florencia influye en la obra de Nancy, quien se sintió atraída por los frescos etruscos y romanos los cuales se verían replicados en su obra gráfica, tomando de estas obras la gracilidad y la emocionalidad de sus figuras. Hacia 1959 y hasta 1964, la familia Esperó emigra una vez más, en esta ocasión a París, Francia donde nace el tercer hijo de Nancy y Leon. Posteriormente a este nacimiento, Nancy realiza múltiples exposiciones individuales en París en la Galería Réteau, misma que le acogería hasta 1968. De su periodo francés, destaca la serie conocida como Las Pinturas Negras que incluían representaciones de la maternidad, pero también hacía alusión al sexo, la prostitución, la violencia, la muerte y las pesadillas. Por medio de formas antropomórficas y animales que se pierden dentro de una pintura casi expresionista donde priman los colores oscuros, grises, negros, rojos y pardos que estallan en la retina del espectador con una violencia inusitada absorbiéndolo dentro de las mitologías creadas por el autor. Hacia 1964, Speroy y Golub regresan a Estados Unidos, específicamente a Nueva York en el marco de los movimientos en contra de la guerra de Vietnam y en las transmisiones televisivas del conflicto lo que detona en Nancy la realización de una nueva serie llamada simplemente Guerra. Dibujos de pequeño y mediano formato, ejecutados con celebridad en guché y tinta que representa la violencia ejercida por parte del poder sobre los más débiles no sólo a nivel gubernamental sino también a nivel social. En esta obra, Nancy toca temas como la violencia de género a la par de la violencia militar y el abuso de autoridad. Paralelamente a esta serie, abandona la pintura al óleo por considerarlo un medio eminentemente masculino y entre 1969 y 1970 toma distancia del debate político y crea su serie dedicada al poeta francés Anthony Nathau. Las pinturas de Artaud, de 1969 a 1970, representan la identificación de su autor con la obra de este poeta dramaturgo y escritor francés. Al respecto de esta serie, la misma Esperó declararía Estaba realmente furiosa contra el mundo del arte. Estaba furiosa porque me sentía silenciada. Creo que por eso me atrajo tan intensamente el lenguaje de Artaud en esa época. Artaud escribió mucho sobre el dolor físico y mental y yo sé muy bien lo que eso significa. En esta misma época, Esperó participa activamente en movimientos feministas que reclamaban la paridad en la representación entre hombres y mujeres en los museos, integrándose al movimiento Women Artists Revolution en el año de 1969 y participando en acciones y protestas públicas. Posteriormente, formaría parte de Ad Ad Commitant of Women Artists, grupo de arte feminista que en 1974 crearía la primera galería cooperativa de mujeres artistas de Estados Unidos, a la que llamaron A.I.R., Artistas en Residencia, la cual se encontraba en la zona del Soho. La lucha por los derechos de las mujeres en el arte influye en la obra de Esperó, quien se vuelca a la representación de la fortaleza femenina con la intención de trascender la idea masculina sobre el cuerpo de las mujeres, quebrantar su concepción como lo otro y demostrar que, al igual que el hombre, ellas pueden ser imágenes universales, para lo cual recurran mitologías de diferentes culturas que se entremezclan en grandes paneles de papel que se exhibían como estelas antiguas de una nueva mitología, que hacía recuento de la violencia de género, como se puede observar en su obra Tortura en Chile y en el pergamino Tortura de la Mujer, la primera de 1974 y la segunda del año 1976. En estas obras, Esperó toca el tema de la violencia en las dictaduras latinoamericanas, especialmente aquella violencia ejercida con particular crudeza contra el género femenino. Para realizar esta serie, Nancy Esperó consulta informes oficiales de Amnistía Internacional y otras fuentes tanto periodísticas como oficiales. Hacia la década de los 80, la obra de Esperó ya era reconocida como una de las principales artistas del momento, lo que quedó patente con las múltiples retrospectivas en el año de 1987, tanto en Europa como en Norteamérica y en Canadá. En 1991, crea La Balada para Mary Sanders, inspirada en un texto de Bertolt Verge de 1934 acerca de una gentil torturada por haber mantenido relaciones sexuales con un judío, como forma de recordar el sufrimiento que se esconde bajo los regímenes opresores. Algunas de sus últimas piezas fueron Let the Prayer Stumble de 1998 y Azur de 2002. Hacia el año del 2007, es invitada a la Bienal de Venecia, donde presenta Tecno Prisoners, una feroz crítica contra el gobierno de George W. Bush que recuperaba su obra de los 70s, transformándola en escultura, donde las cabezas de los muertos por la violencia militar cuelgan de una especie de árbol caníbal en representación del gobierno norteamericano. Esta obra se exhibe actualmente en la exposición Paper Mirror en el Museo Tamayo en la Ciudad de México. Nancy Esperó fallece debido a una insuficiencia cardíaca en la ciudad de Manhattan, en Estados Unidos, en el año de 2009. Detrás de ella queda un legado de cientos de obras de diferentes formatos y la inspiración a una generación de artistas, tanto hombres como mujeres, que han visto en el estilo y la particular confrontación de la violencia de esta autora una fuente de recursos inagotable, tanto a nivel conceptual como a nivel práctico. Esto es un poco de la biografía de esta artista, Nancy Esperó. La verdad es que no es muy conocida, a veces es opacada por la figura de León Golub, pero hay que mencionar que la figura de Esperó ha tenido un crecimiento exponencial mucho más allá de la relación que se podría establecer con este otro artista del que ya hemos hablado en alguna otra ocasión. De este modo, la obra de Esperó tiene un sello particular, completamente original y que no le pide nada a otros autores de su época. Y si bien podemos encontrar algunas referencias, algunas influencias en la obra pictórica de Nancy Esperó, principalmente del expresionismo americano, también podemos observar cómo éstas se desvanecen en el momento en que el autor ocupa materiales como el papel, como el boucher, la tinta y la serigrafía, creando un lenguaje personal que consigue un contacto mucho más íntimo en palabras de Esperó, una búsqueda de feminizar el medio del arte para dotarle de propiedades distintas a las que la tradición les adjudicaba en su relación con el género masculino. Yo tengo que mencionar que si bien conocía la obra de Esperó, la verdad es que nunca había visto una pintura de esta autora en vivo y que en el momento de observarla, especialmente en el caso de figuras de pesadilla que se encuentran en esta exhibición del Museo Tamayo, tengo que admitir que tuve una impresión completamente distinta de la percepción que tenía de la obra de Esperó. Esta pintura en particular golpea como un mazo realmente, es una pintura sinceramente impactante que podemos ubicar dentro del expresionismo americano, pero que tiene una originalidad tan particular, una carga emotiva y una carga sentimental tan poderosa que al estar confrontado con ella, pude sentir esa emoción que hacía años no había sentido al estar frente a una obra plástica. Probablemente me había sucedido al estar frente a Bacon, frente a Pollock, incluso un poco frente a Rodko, pero el impacto que causa esta obra en El Espectador, junto con la serie Lovers, de la cual también se encuentran algunas piezas, nos va a indicar exactamente cuál es el potencial y el poderío de esta autora, de este autor norteamericano, que es una impresión, una personalidad, pero también un sello característico en el uso de los materiales, de los colores, de cómo estas piezas te absorben y te tragan hacia un mundo de una expresión prehistórica y violenta, pero al mismo tiempo poseedora de un estilo y un refinamiento, que se va a ver expresado también en las distintas gráficas, en los distintos dibujos asociados a la guerra. Una violencia que va a recordar un poco a la pareja de Esperó de León Golub, pero de la cual de repente te das cuenta por las fechas, que de hecho es Nancy Esperó la que crea esta influencia sobre León Golub, y de la cual modifica su estilo y no viceversa, ya que la obra de Esperó también es muy dominante en este aspecto. No se puede decir que haya una visión feminizada en un sentido, digamos, arcaico, sino que se puede sentir un estilo personal y plagado de poder y de fuerza, pero también de crítica y de furia contenida, lo que vamos a observar también en aquellas piezas, que contienen algunas frases, algunos insultos, grabados con la tinta y por la propia mano del autor. Una obra llena de una furia, pero de una furia sublimada, en obra magnífica, que acaso se puede volver un poco confusa al llegar al área de la gráfica. Una gráfica que va a resultar en esta creación de una nueva iconografía, de un universo donde la feminidad es símbolo de poder y no de fragilidad. Una feminidad que cobra conciencia de sus propias posibilidades, de su propia autoridad y crea iconografía relacionando viejos mitos a nuevas estructuras de poder desde la mujer. Esto probablemente es un poco confuso cuando lo encontramos confrontado a esta primera etapa de la pintura, ya que en la pintura Nancy Esperó probablemente podría haber no sólo controlado este medio que ella consideraba masculino, sino que podría haberlo dominado incluso y le podría haber aportado una carga de contenido y de intelectualidad que termina representándose en la gráfica, la cual por sus cualidades matéricas es completamente distinta, pero que no carece de esta fuerza y de esta decisión de la autora. En resumidas cuentas, esta es una cápsula cortita para invitarlos a ir a la exposición, para hablar de Nancy Esperó, pero también para adentrarnos un poco más en el estudio de este autor que queda un poco relegado, pero que afortunadamente ha saltado a la palestra y se ha vuelto una representación de lo mejor del arte norteamericano. Un autor que yo pondría al nivel no sólo de Golub, sino también de otros autores como Bacon, incluso como Pollock, y por qué no de autores que vienen de la gran tradición de la pintura a la cual Nancy Esperó innegablemente pertenece e innegablemente es una representación más que digna, imprescindible de la cultura americana y de la propia crítica que emerge desde su intelectualidad. Nancy Esperó, probablemente la pintora más completa de los últimos tiempos y por qué no un ejemplo a seguir para hombres, para mujeres, para crear un mundo un poco más justo, un poco más equilibrado y donde tengamos una igualdad de oportunidades, pero también de responsabilidades. Nancy Esperó, un autor que tiene mucho que enseñarnos a través de la pintura, pero cuya principal enseñanza es jamás subestimar al arte en Estados Unidos, en América, en Europa y donde sea. Ese arte crítico, ese arte analítico, ese arte que nos va a señalar lo mejor y lo peor de nosotros. Esta es mi opinión sobre Nancy Esperó. Para concluir, les quería recomendar un poco de biografía de esta autor, esta autora. Me disculpo si estoy cambiando de término autor, autora, pintor, pintora. Realmente no quiero resultar ofensivo. Hace poco hice un video dedicado a 10 pintoras mujeres y recibí algunas críticas debido al uso del lenguaje. Así que yo quisiera como resaltar que no quiero ofender a nadie en lo absoluto, sino que no sé bien cómo usar la definición, así que vamos a dejarlo en autor. Pero bueno, quisiera recomendarles un poco de biografía de este autor, de este extraordinario artista que es Nancy Esperó. En primer lugar, el libro Nancy Esperó, de Editorial Paidon. Un libro muy completo que pueden conseguir en México en las librerías de El Péndulo o de Fondo de Cultura. También el libro Poetas en Pintura, de Rembrandt a Nancy Esperó, el cual pueden conseguir tanto en Amazon como en algunas librerías de México. Y por supuesto, el libro de Nancy Esperó, de Perela, del 2007 me parece, que también hace una revisión muy extensa de la obra y la biografía de este artista y que pueden conseguir de igual manera en el Museo Tamayo. Por otro lado, les quiero reiterar mi invitación a que acudan al Museo Tamayo, el cual está abierto de martes a domingo en un horario de 10 a 18 horas. El precio de entrada es de $65 pesos y si ustedes tienen credencial de estudiante o de maestro, pueden entrar con descuento o incluso gratis, no lo recuerdo. Pues esta es la cápsula que quería comentarles el día de hoy. Vayan antes que la quiten esta exposición de Paper Mirror. Nancy Esperó es la primera retrospectiva importante que se hace en México. La recomiendo ampliamente y si van, pues espero que nos encontremos por allá. Yo voy a ir un par de veces. Y esto sería todo lo que les comentaría el día de hoy. Desde la Ciudad de México, soy el Dr. Francisco Soriano. Les mando un abrazo, un saludo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!